Guajira, con esa revolcada. Vengo a Francisco de todo lo que le hizo Darlene. Ahora dice que ella es empática. Por favor, que a nadie se le olvide lo mal que lo trataba. Y ahora a la moza le molesta el grito de Kevin. Pero antes decía que la mujer no lo dejaba explotar el potencial tan grande que él tenía. ¿Qué nivel de ridiculez el de esta mujer? Darlene diciendo si es por dinero que se lo lleven todo. Ah, pero a Arandu si le peleó por 100 mil pesos. Ven la diferencia entre Kevin y Natalia. Ella cada que puede habla mal de él. Y él por el contrario siempre intenta evadir el tema de Natalia. Dime de qué hablas y te diré de qué careces. Darlene hablando de empatía. En conclusión, Darlene fue al box de contacto y al primer contacto se resignó y jugó el papel de víctima. Ella solo quería jugar a tirar la pelota Guajira aún no sabe cómo calmarse. Esta vez tuvo la razón pero habló de más y producción la dejó mal con esas tomas B no está haciendo nada en las pistas. Alejo habló de cochinada, pero no le pareció cochinada dejar a Francisco y a Santi botados en la prueba donde se iban a ayudar mutuamente a Sensei. Luisa y Bi se les olvida que son solo refuerzos. Kevin cerró boca sin ser grosero Darlene en su momento, le dio la puñalada trapera a Luisa. Hizo sentir a Francisco como un estorbo. Menos mal es empática. Jodá, Guajira. Tienes tú de la razón. Cuando te toca ser martillo da duro, pero cuando te toque ser clavo también aguanta duro. Totalmente cierto, avarienta es lo que es. No dijo lo mismo cuando le quitó 100 mil dólares pesos a Arandú. Y Guajira sí que le dio sopa y seco en esa pista. Ja, 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 ja. A Darlene se le olvida el bully NG que junto a la nefasta de Valentina le hacían a Francisco. O la vez que entre las dos humillaron a Arandú porque él no se dejó de la plástica Valentina. O la vez que junto con Glock le quitaron a Arandú la plata. O se le olvida las veces que no dejaba hablar a los demás para imponer su voluntad, como el chaleco que le mandó a Karen y Luisa. Darlene es de lo peor que ha tenido esta edición. Una mujer sin principios y que es peor que todo lo que critica. Darlene quería que Guajira le pasara la pelota. Toma, Darlene juega. Querida, cuando te toques ser martillo da duro. Para que cuando te toques ser clavo también aguantes duro. Darlene, donde quiera Guajira, le daría diez vueltas en el aire. Esa Guajira tiene una fuerza descomunal. Movía a Darlene como a un papelito que Finocú Kevin le dijo las palabras a Natalia y la puso en su lugar. Kevin les habló poco, pero les dolió lo que dijo. Luisa ya no va en carrito porque Luisa ya salió. Ahora va en carretilla. Ahora todos a burlarse de Luisa, como cuando ella se burló de Santi cuando él lloró y dijo que no podía más. Escupió para arriba y le cayó en la cara. Esta edición del desafío ha sido tan larga que comenzaron con O por Reno 11 y ya en la publicidad de la pantalla salió el 12. Diz que me hace falta Meli jajajaja y llevo de invitada a la otra vieja que le gusta. Alejandro definitivamente es todo lo que está mal en un hombre a pesar de que Luisa tiene menos peso se le dificultó y Guajira pasó con mayor facilidad teniendo más masa corporal. Grande Guaji al gallo Claudio de Luisa nunca le ha gustado que le pongan el chaleco por rendimiento y hoy le tocó quedarse callada porque sabe que es verdad y que atrasa mucho a su equipo. Jajajaja ese vidisque. Alejo en esa parte le va bien. Alejo procede a caerse. El desafío no es igual. Lo sigo viendo, pero ya no hay aquella emoción. Se han ido buenos competidores y el giro que le dieron al programa no fue el mejor. Que gane el que lo haga mejor y listo Guajira preguntando que si Kevin sube solo ese hombre hasta acarrea un equipo. Solo dos cosas me hicieron reír en este capítulo las peleas Caroline y Jerry como marido y mujer y lo de Alejo que le hace falta a Meli jajaja. Esa Luisa si es mala otra vez perdió el tino ese agarrón que se dan Jerry y Caroline a cada rato. Una relación tóxica, explosiva, amor y odio. Viejo Jerry así no se puede. Ya parecen mamá y pollito cuando pierden el vidisque. Esta no fue pero va a ser la próxima y la próxima y la próxima y la próxima guajira me quito el sombrero. Con un cuerpo más pesado y subio esa cuerda tan fácil. Jajajaja me encanta que el chaleco es la Luisa por rendimiento y ahí si se queda callada me da mucha risa la transición. ¿Qué caracol hacen las peleas de Caroline y Jerry casi se agarran de las greñas y después abrazo en la sillita? Los amo pibe que rabia ver esas flojas y ver que no está mi Karen. Mientras que en la escuadra del pibe, Guajira y Olímpico tienen un momento en el que se sinceran con el otro y definen si están molestos, pues ella siente que su actitud podría ser mejor. Jerry besa a la crespa luego de admitir que le tenía ganas y el chiqui se viste de cupido por otro lado. Jerry y la desafiante de la semana se someten a un juego propuesto por la escuadra en el que terminan dándose un beso y él confiesa que quería hacerlo desde que durmió al lado de la joven. Durante la llamada de Andrea Serna, la presentadora les pregunta a Karen y Olímpico cómo fue la decisión sobre los chalecos de sentencia y la joven intenta evadir el tema sin decirle muchas palabras. Antes de salir al box negro, el equipo rojo se reúne para darles un mensaje de aliento a sus sentenciados. Sin embargo, cuando Caroline habla, Olímpico le pregunta si se está despidiendo y le pide que no lo haga, pues están seguros de que volverán sin problema tras la pista. En el enfrentamiento de los hombres siempre estuvo de primero a Olímpico, seguido por Sensei y finalmente Alejo y Bi, quienes se turnaron el último lugar. Posteriormente, permitieron que sus parejas salieran y Karen conservó la ventaja, seguida por Darlene, Luisa y Natalia. Publicidad, a pesar de que tenían tiempo al llegar. Los integrantes del equipo pibe no pudieron encestar ninguno de los balones con rapidez, mientras que sus contrincantes sí lo hicieron. Debido a esto, el orden de las parejas ganadoras quedó de la siguiente manera. Sensei y Darlene, Alejo y Luisa. Finalmente, Natalia y Bi, lo que significa que Karen y Olímpico fueron eliminados del reality de los colombianos. El año pasado, todos reconocían las capacidades de Sensei y se veía que era tan completo que ganaba y así fue. Entonces este año se molestan porque pasa lo mismo con Kevin Karen y Olímpico eran unos de los mejores, me dio risa cuando vi. Dijo, ya se fue la mente maestra y Olímpico ni hablaba muy acertadas las palabras de Olímpico hacia Kevin. Es un competidor muy completo y sin rival en este desafío. Wow Jerry, qué lindo hablando con esa admiración de Olímpico y lo deseaba tanto competir con él y se le cumplió qué pesar. Hacen falta. Karen y Olímpico. Muy triste Natalia ahora diciendo que Kevin no tiene rival y antes lloraba porque le ponían chaleco a Kevin como te arde. Es verdad, no tiene rival, simplemente el mejor. Para Natalia, Kevin era el mejor cuando andaba con ella, ahora no es capaz de reconocerle el potencial que decía que la ex no veía en él. Olímpico hasta fuera del reality. Sigue siendo protagonista, me encanta cuando Jerry regaña a Caroline muy caballero y respetuoso aparte que es una excelente persona, la suma de las dos cosas. Velocidad en la pista y la precisión al finalizar, definitivamente ponen a Kevin en otro nivel. Todos han tenido pistas en donde han flaqueado en algo. Nadie es perfecto, pero Kevin no ha flaqueado en ninguna. Jerry parece un pelaito y Caroline la mama que gran diferencia y elocuencia entre las respuestas de Alejo y Kevin. Mientras el uno responde de manera torpe con arrogancia y soberbia, el otro responde tranquilo, con humildad y sin desmeritar a nadie. Cuatro participantes llegan al Vox Negro en compañía de sus refuerzos para el desafío a muerte. Una de las parejas enfrenta un momento de tensión en su equipo luego de verse en la necesidad de autoenchalecarse. El día 102 en el desafío inicia con los integrantes del equipo Tino enfrentando su castigo después de pasar toda la noche cargando peso y cumpliendo con lo definido en la prueba anterior.